La youtuber Justop ha vuelto a dar de que hablar luego de que se hiciera pública una carta que supuestamente le habría escrito a su novio desde la cárcel. En la misiva, Justop asegura que no es una mala persona y que nunca ha dañado a nadie con intención. De puño y letra, Justop afirma ser una persona transparente y honesta. Jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces. Señala la youtuber en su carta. Gerardo González, novio de Justop, publicó a través de su cuenta de Instagram una serie de imágenes en donde asegura haberla visitado en el penal de Santa Marta Catitla, donde la joven se encuentra vinculada a procesos por pornografía infantil. Gerardo asegura que Justop se encuentra triste por su situación, Bismarck ha calificado como una absoluta desproporcionada injusticia. Yo tengo confianza de que pronto dominará la razón. Aproveché para llevarle un pastel de elote para ella y sus compañeros. Se puede leer en la publicación hecha por Gerardo González. Usuarios en redes sociales han comenzado a comentar sobre el contenido de la carta y otros casos a cuestionar del novio de Justop por compartir una carta tan personal. Recordemos que Justop, youtuber acusada de pornografía infantil en la Ciudad de México, por Ainara Suárez, arribó este lunes 5 de julio a las inmediaciones del Poder Judicial Capitalino, donde se llevó a cabo su audiencia, en la cual un juez determinó vincular la proceso. La Jornada Estado de México Capitalino Capitalino Parlamento ель